Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, a la prensa escrita, a las televisoras, a otros medios que nos acompañan. Hoy, 8 de febrero, nos acompaña el licenciado Eduardo García Torres, director de Asuntos de lo Condencioso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, director, por la visita que nos hace. Y quiero informarles que me acompaña el senador Raúl Paz, por el estado de Yucatán. También me acompaña la senadora Nancy Sánchez Arredondo, del estado de Baja California. Mi amigo Ricardo Velásquez, de Baja California Sur, y mi amigo, el compañero Arturo Burz, del estado de Sonora. Les informo que el pasado 12 de octubre del 2022, día que para algunos fue la caída de nuestro imperio azteca. Pero para nosotros, los pueblos originarios, significa el día de la resistencia, porque intentaron exterminar a los pueblos originarios de México. México. Sin embargo, después de más de 500 años, seguimos con la frente en alto, seguimos con nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra identidad. Y por el día de la resistencia, intenté, por mi origen, hacer una declaración de manera pacífica en el templo mayor, del cual la directora del dicho lugar, la señora Patricia Ledesma, por órdenes directos de ella, los guardias de ese lugar me arrebataron mi bastón de manto y la bandera nacional que porté, del cual no es ningún delito, como mexicano al contrario. Nos sentimos orgullosos por nuestro símbolo patriótico y por nuestro símbolo de justicia, que es el bastón de manto de los pueblos originarios de Oaxaca, pero también como la voz de los pueblos originarios de todo el territorio nacional y también de otros pueblos que fueron sometidos desde hace más de 500 años a nosotros, no nos callarán, no nos exterminarán, seguiremos respirando el aire de la libertad, seguiremos reivindicando y exigiendo justicia por los atropellamientos, en nuestra cultura y hasta en nuestra historia, porque para muchos somos el pasado, niegan nuestra existencia. Caso inmediato en los gobiernos neoliberales, modificaron incluso hasta en los textos de libros, modificaron en las leyes sobretenencias de la tierra, porque han querido acabar con nuestra sistema organizativa comunitaria, pero no nos vamos a dejar. Y hoy le agradezco al director del Instituto de Antropología e Historia por devolvernos estos símbolos de nuestra patria y de nuestros pueblos originarios, porque nosotros los pueblos originarios tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos nuestro misticismo, hasta incluso les puedo presumir que nuestros dioses son terrenales y me refiero a la serpiente emplumada, me refiero al dios del sol, me refiero al dios Tlaloc, me refiero al dios del viento, me refiero al dios de fuego, que son nuestros dioses terrenales, que los seguimos venerando, porque el espíritu de ellos vive en nosotros y vivimos para ellos también. Estamos muy relacionados con la madre naturaleza, que en ningún momento lo vemos como mercancía, de ella dependemos, ella no depende de nosotros, como otras civilizaciones. Y por eso hago extensiva esta información y agradezco mucho a mis compañeros senadoras y senadores que me acompañan y le informo al pueblo de México que no los vamos a dejar, porque somos una historia viviente, somos el presente y somos el futuro. Y también en las venas de muchos millones de mexicanos, corren sangre de pueblos originarios, independientemente del color, del tamaño, de las creencias o religiones que profesen. En sus sangres también corren, en sus venas corren sangre, de lo que un día fue el Imperio Azteca. Y les agradezco sus atenciones a todas y a todos. Muchas gracias, director, por su presencia y por devolvernos los símbolos de nuestros pueblos. Gracias.